Cómo crear una demanda. Una vez te has registrado, entra en tu perfil. Desde aquí podrás crear tu demanda, también desde el menú superior. Completa los campos del formulario. Podrás elegir entre demanda abierta o anónima. En este ejemplo hemos elegido anónima. Incluye una breve descripción de tu empresa. Elige el tipo de demanda que necesitas y no olvides seleccionar la campaña Activa Startup. Elige el sector y el subsector al que te dedicas. Selecciona el sector de la aplicación y los destinatarios de la demanda. En este caso podrás elegir No Pyme o Micropyme, puesto que necesitas que una startup resuelva tu necesidad. Selecciona los objetivos de desarrollo sostenible que encajan con tu necesidad. Puedes elegir uno o varios. Y lo más importante, describe con detalle cuál es la necesidad que quieres resolver. Al crear la demanda podrás adjuntar una imagen de la empresa. Recuerda aceptar la política de privacidad para dar de alta tu demanda. El programa te da la opción de traducir tu demanda al inglés. Una vez se valide la demanda podrás verla en tu perfil y en el menú principal.